Tal parece que el fuerte y claro mensaje enviado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su reciente visita a Morelos, surtió efecto. No se puede ocupar un cargo sin perseguir un ideal de justicia, fueron las palabras dichas por el mandatario federal durante el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Y el efecto fue inmediato. Escasas 24 horas después, el Congreso de Morelos logró resolver lo que hacía seis meses prometieron, abrogar las llamadas jubilaciones doradas. 24 beneficiados por la anterior legislatura, con claro ordenamiento del gobierno estatal perredista, otorgó las jubilaciones con irregularidades. Hoy ese evidente pago de favores fue revertido, siendo los fiscales general, anticorrupción y antisecuestros los primeros afectados. Este resolutivo varios lo celebran, pero ahora falta esperar qué tan viscerales pueden actuar los que se vieron perjudicados, sobre todo tomando en cuenta que hay procesos judiciales que ellos deben resolver. Muy buenos días, soy Angélica Estrada. Esto fue el comentario de 24 Morelos. Gracias. 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 Gracias.